Más abajo, más abajo, más abajo, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Más para acá, para acá, para la derecha. Mira, ahí está bien la cola. Al ras del palo grueso, por ahí sí. Miren, ahí está. Ahí está. Ya, está cobrando las primeras, el Black Knight. Mira, solito se va a hacer. Sí. En el cuello, ¿no? Para allá, sí. Miren, désela. Ah, de aquí lo estoy viendo. ¿Dónde está? Está bien afuera. Acá, désela. Ah, sí, ya la vi. Ahí va el mío. Ahí va el mío. Ahí. No le pique. Ahí es. Ahí es. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, Pablo. Ahí está. Ahí está. Pero creo que sí está bueno. Sí, pero es uno de los dos, una de las demás. Acá andan, son de las moradas. Aquí estaba una. Hasta allá, ya se sentaron. Aquí ya se me enteran. 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 Hay muchas Ya vi una, la de abajo Le di una Si, allá abajo hay muchas Si ves una, le das Si, allá abajo hay muchas ¿Qué tal? Si, hacia abajo Zale Dale Ahí está Bien pegado Otros se fueron para allá Madre, pero no voy a poder Madre, voy a pegar ese chingón Bueno pues iniciamos un poco flojo pero ya nos hemos echado dos a la blanca Mi compañero ya lleva tres con el gamo Black Knight Pero pues aquí estamos Vamos a ver más adelante a ver que sale Estamos utilizando los Mendoza Demoledor Vamos a ver, hemos fallado Varias, así que Vamos a ver si nos Nos recuperamos Pero pues ahí está Vamos a ver Ese parón aquí arriba Ahí va, ahí va Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No le di Cayó una Chinga su madre Estaban de madre Si, mas de repente vinieron a llegar Allá van más Hasta allá estoy sentado una Te digo que aquí se vienen a parar Se remata ese Dale Dale ¿Credió? El otro ¿Dónde está el otro? Ahí va otra, ahí va otra, ahí va otra Miren, pues prácticamente A mano alzada es muy difícil Si se dan cuenta La mira a pesar de que No he recorrido hasta Enfrente Todavía El borde del Del visor monocular Tapa hasta acá atrás Entonces es difícil encarar A mano alzada Tienes que recargarte A pesar de eso de recargarte Todavía tienes que echar el cuerpo hacia atrás Entonces es un poquito difícil Para cacería si es difícil Para hacer tiros A silueta A todo eso Pues si es un poquito más Más sencillo Porque estás apoyado Y estás sentado Pero pues aquí está Hacemos Lo que podamos para Tomar Unas excelentes capturas Para ustedes Para que los videos salgan Excelentes Está gigante, ¿verdad? Akira Perdón No, no, no No, no El mejor ya había otra su madre tres tipos de palomas esta es la ala blanca paloma limonera, barranquera en otros lados le dicen esta la paloma morada torcaza ahí está